Amigos, se nos está acabando el 2016 y yo no he cumplido mi propósito de año nuevo. De hecho, no he cumplido mi propósito de año nuevo, del año 2011, creo. Que es alguien a quien darle un regalito de Navidad. Alguien con quien compartir mis alegrías y mis tristezas. Alguien que se enoje cada fin de semana conmigo porque salgo con mis amigas. Alguien a quien dedicarle esas canciones de despecho tan famosas. De esas canciones de dolor, de esas de las que te hacen que te sepan más buenas las tecates. Porque dicen, dicen, que con el dolor salen más buenas las tecates. No sé, hay que comprobarlo. Pero bueno, ese no es el punto. El motivo de este video era para darles unos tips acerca de cómo conseguir un novio. Pero por más que pensé por horas y horas y días, llegué a la conclusión de que... Como yo no tengo novio, pues yo no puedo darles ningún consejo acerca de cómo tener novio. Lo único que puedo decirles es que si eres una persona linda, detallista, con buenos modales, romántico, etc, etc. Y a pesar de todo eso, sigues soltera o soltero, pues no lo seas. No seas amable, no seas lindo, no seas detallista, no seas nada, nada, nada de lo que acabo de decir. Les preguntó por qué tu amiga la cabrona, fiestera, borracha, si tiene novio y tú no. Es porque a los hombres les gusta que los traten mal. Les gusta que los maltraten y les gusta batallar, pues. Y eso también aplica para las mujeres. Queremos un macho, queremos a alguien que nos proteja. Pero cuando nos tratan bien, pues nos alejamos. Y cuando nos tratan mal, ahí estamos detrás de ellos y nos quejamos porque nos tratan mal. Entonces, alguien por favor que nos entienda a nosotras las mujeres tan hermosos seres. Y que por favor me explique porque yo no entiendo mi madre. Tenemos pareja y queremos estar solteros. Y estamos solteros y queremos estar todavía solteros. Porque ¿saben qué es lo único malo de estar soltero? Nada. Todo está bien chingón. Todo. Todo. Aunque algún día tengo que casarme, pues uno no puede ser feliz toda la vida. Pero bueno, no hay ningún tip que garantice tener a una pareja a tu lado que no implique secuestros. Eso no lo hagan. Si no quieren estar a tu lado, adiós, que te vaya bien. Adiós. Que se vaya lo que no sirve. Porque vaca que no da leche, que no te ensucia el corral. Hay que hacer una pista de solteros, carnita asada, un botecillo para aliviar los dolores. Porque con el dolor, ¿saben? Más buena la seca. Porque ya es época navideña. Bueno, ya casi toda la gente ya puso el bolito. Y ya es tiempo de que empiecen las posadas. Invítenme a las posadas. Yo los invito a algunas posadas también. Llámenme. Estoy disponible. Y bueno, yo me despido. Yo soy Betty Rubio. Y los amo. Adiós.